¡Suscríbete al canal! Este nuevo single de Janet con colaboración del puertorriqueño es su primer lanzamiento desde la publicación en 2015 de su undécimo álbum de estudio. El videoclip está dirigido por Dave Myers y los participantes en esta fiesta del baile fueron escogidos por la propia Janet junto a su director creativo habitual, Gil Duldulao. Entre los bailarines y bailarinas, nacionalidades tan diversas como Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad y los Estados Unidos. Todos montan la fiesta desde las calles hasta los tejados y otras localizaciones. Living for the moment barra don't stop barra celebrate the feeling barra go up, Jackson sing. If you're living for the moment, don't stop where made for now barra no tomorrow. Made for now barra look around barra where made for now, canta Janet Jackson. Más noticias en MSN y Alejandro Fernández se disculpa tras escándalo de avión. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Merecemos un gobierno que hable con la verdad Berman la escritora habla del presidente, del conservadurismo político, de la necesidad de que la nueva administración conecte con el pueblo y de su inquietud por la importancia que AMLO le dé a su proyecto cultural El Universal Almohadilla al CIRRE en el Universal Síntesis Informativa Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito Fabio Melanito, uno de los integrantes del grupo venezolano UF, murió en la colonia Narvarte de Ciudad de México este miércoles tras recibir varios impactos de bala el Universal Un cancelar 0-0-0-50 configuración desactivado HDHQS de lo Alejandro Fernández se disculpa tras escándalo de avión Alejandro Fernández se disculpa tras escándalo de avión El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar Próximamente merecemos un gobierno que hable con la verdad Berman el Universal 4-33 Almohadilla al CIRRE en el Universal El Universal 1-7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal 0-53 Así surgió la amante concha El Universal 0-46 La niña con un coeficiente superior al de Einstein El Universal 0-45 Ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell El Universal 1-44 Banda asalt Starbucks con metralleta Se llevan Iphones y Max El Universal 0-35 Revoca corte amparo a Raramuri que se opone a transfusión de sangre El Universal 1-3 Así salvaron a niño de la corriente en Chimaloacán El Universal 0-52 Una isla artificial para el único orangután albino del mundo El Universal 1-5 Retoma AMLO Análisis del nuevo aeropuerto El Universal 1-41 Premio a Sedena A 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1-7 Premio a Sedena A 44 medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1-7 Lluvias dejan dos muertos en Chimaloacán El Universal 0-55 Muere la cantante Arisa Franklin La reina del Sol El Universal 1-1 Matan a Fabio Melanito Ex integrante del grupo El Universal 1-1 Siguiente